Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte que he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a mi amor ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé No debimos separarnos No debimos separarnos No debimos separarnos ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió